3.29 yo que tenía ¡La cita! Esa cita médica a la que no fuiste le podía servir a alguien más Ten presente a asistir de manera puntual a tus citas médicas En caso de tener algún imprevisto que te impida hacerlo Puedes cancelarla con anticipación llamando a nuestro call center Seguimos mejorando con tu ayuda Cancelar o pedir tu cita médica ahora es más fácil